Y si te llevo rosa ¿Cómo quieres que te quiera? No te importa tu manera 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 Ay, 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 ay Yo no sé que te mando como la visa por ahí Ay, 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 ay No soy una puta pa' dejarme enganar Ay, Diosito ¿Por qué no te dejas enganar? Ay, güey No, no, no sabes No, no, no Yo estaba medio ciego Yo estaba medio ciego Yo estaba medio ciego No, 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 no ¿Los signos? Claro que sí Con este amor La cámara Yo le voy No, no, no